¿Qué es el equipo de Cruz Azul? De la MLS y si usted todavía quiere conocer un poco más de él, pues debutó con el José Gálvez en 2008, fue campeón en Perú con el Sporting Cristal, 80 participaciones en selección nacional y nada mal para este hombre de 28 años, ha jugado en el Malmo, en Europa ha jugado en el Vasco da Gama de Brasil y es el hombre que estará cerrando entonces la plantilla celeste Memo, ya nos va a conocer inclusive ayer nuestro compañero León Lecanda, un Cruz Azul que mantiene la base, pero eso sí refuerza algunas zonas que creo que quedaron muy bien. Claro, sobre todo en la recta final de temporada que le hacían falta a Caicín. Es como discutíamos en el bloque anterior de las Chivas, ellos apenas están iniciando ese proceso, la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva cambió muchas cosas, sí, y si ya tienes esa base, si se trabajó bien en el torneo anterior, pues simplemente reforzar algunos puntos. Me parece interesante ahora que veíamos la experiencia que trae este nuevo jugador, todo lo que puede aportar después de haber estado en Europa, en Brasil, obviamente en su país a nivel selección, creo que puede ser importante. ¿El equipo más presionado buscando título la próxima temporada, Katia? Entre ellos, y yo también le sumaría a Rayados por lo que platicábamos en el bloque anterior, por el tema de la inversión y lo que viene haciendo Tigres en los últimos años, que a Rayados en contraparte no se le ha podido dar y además haber perdido ya una final precisamente contra Tigres, etcétera, etcétera, y Cruz Azul haber perdido otra vez contra el América. La inversión, digo, sí, yo pondría creo a estos dos como los más presionados por buscar el título, me gustaría esa para final, el problema es quién va a quedar en el lado perdedor. De acuerdo. Bueno, ya serían muy buenas noticias para los dos, ¿no? Alguno va a tener que ganar finalmente. Sí, ese es el lado bueno, me tocó estar precisamente esta mañana ahí en la Noria, ya entrenó Yoshimar este día con el equipo. ¿Cómo está el ánimo en la Noria, Katia? Los veo bien, quizá con más seriedad, no tanta broma o risa como en otros momentos, pero todavía con ese enfoque porque es lo que les ha transmitido Pedro Caizinha, que se habló que había que darle vuelta a la página, seguir con los objetivos, con la exigencia, como se ha hecho en cada entrenamiento, porque sí es algo que ves en cada entrenamiento de Cruz Azul que a mí me parece muy notorio quizá comparado a otros equipos, como esa intensidad con la que entrenan, por lo que le exige el cuerpo técnico y que se ve reflejado o se vio reflejado, quieras o no, a lo largo de la temporada que pudieron mantener esa regularidad. Entonces, sí los vi con ese mismo compromiso, con esa misma exigencia, pero un poco más de seriedad, no sé si era el día que me tocó observarlos. Y tendría lógica que haya seriedad, ¿no? Me imagino todavía dolidos por lo que pasó hace poco tiempo. Todos risas porque vienes a perder una final al final del día. Es que sabes además que muchas veces se habla de la famosa campeonitis, ¿no? Que le pega al equipo que gana una final o que gana un torneo al inicio del siguiente, pero la subcampeonitis es peor, ¿eh? Lo que pasa es que no se habla mucho de ella porque todo lo paca que si al campeón no le está yendo bien, pero perder una final muchas veces psicológicamente te afecta mucho más en el inicio del siguiente torneo. También con poco tiempo de descanso, como el equipo que consiguió el título, sobre todo ahora que va a ser este arranque inmediatamente comenzado el mes de enero, ¿no? Muy pocos días de trabajo, trabajo de pretemporada. Hablabas de la intensidad, Katy, fue muy criticado o al menos mencionado al arranque de la temporada pasada cuando llegó Caixinha, señores, espinilleras y calcetes arriba en todos los entrenamientos. No estaban acostumbrados a entrenar sin espinilleras, mis entrenamientos son con espinilleras, lo cual te deja claro que se va a entrenar con intensidad. Y dobles sesiones, independientemente de si había momentos que era Copa MX, además de la liga, dobles jornadas, fechas FIFA, dobles sesiones a lo largo del torneo, así como ahora que, claro, es pretemporada, es lo habitual. Pero aquí todo mundo parejo, entrenando muy fuerte porque esa es parte de la ideología de que como se entrena, se juega en el día de partido, el fin de semana. Así lo tiene muy muy claro Pedro Caixinha. Habrá mucha gente que diga que en estos días la actividad deportiva pues no es tanta, se relaja y no hay muchas cosas que ver en la tele. Y yo les digo, no podrían estar más equivocados. El fin de semana, ya lo decía Memo, la última semana de la temporada regular de la NFL. Hacia el panorama en la liga americana. Katy está muy contenta porque sus Chargers ya han asegurado presencia en la postemporada. Muy cerca también de hacerlo ya los Ravens, pero la cosa está muy interesante porque Pittsburgh evidentemente a la espera de poder arrebatarle el título divisional, siempre y cuando los Browns sean capaces de ganarle a los Ravens y Pittsburgh evidentemente tiene que hacer lo mismo con Cincinnati. En la nacional la cosa está de la siguiente forma. Asegurada presencia ya evidentemente con los Saints que además han asegurado ya una semana de bye y van a terminar como el mejor equipo de la conferencia nacional. Ahí están los Rams, también está Chicago y los Cowboys también han amarrado ya boleto. Vikings está tratando de una vez por todas de asegurar también su presencia en la postemporada. Ojo ahí con Filadelfia que tendrá pues un duelo contra, tendrá un duelo en la última semana y actual también estarán tratando de conseguir su presencia en los playoffs. Contacto hasta Arlington. Ahí está nuestro compañero Carlos El Tapanada. Ahí están los vaqueros de Dallas Tapa, unos vaqueros que evidentemente están contentos por el cierre de temporada que tuvieron. Y la pregunta sería, ya con presencia garantizada en postemporada, ¿imaginarías a mucha gente con descanso en el duelo de este fin de semana contra los Giants por parte de Jason Garrett? ¿Qué tal Toño? Qué gusto saludarte aquí a un lado de los vestidores, precisamente de los Cowboys porque en el campo me votaron. Están entrenando los irlandeses peleadores de Notre Dame que aquí disputan la primera semifinal mañana del fútbol americano colegial. Los Cowboys van con equipo completo. Hace apenas unos minutos me llegó el reporte oficial que mandan a la liga. Ahí no hay nada que esconder, se meten en problemas. Solamente hay dos jugadores de los Cowboys que están descartados para este partido. Uno, Tyrone Crawford, quien salió en ambulancia de este estadio el pasado domingo por golpe en el cuello. Está bien, todo salió negativo, pero le van a dar descanso esta semana. Y el segundo, David Irving, de quien dicen está lastimado de un tobillo y no estaba muerto, andaba de pachanga, porque tampoco rehabilita a Ian de Star, donde hoy cerraron su preparación. Toda la semana el coreback Doug Prescott, el entrenador Jason Garvey, el corredor Ezequiel Elliott, han destacado el por qué tienen que jugar con equipo completo. Mucho tiene que ver con no perder el ritmo, como según ellos les sucedió en este estadio, cuando en el 2016 ambos jugadores eran novatos, vino Green Bay después de que descansaron a titulares en la última semana, descansaron en la ronda de comodines, y cuando abrieron los ojos aquí, ya iban perdiendo 21 a 3 a mitad del segundo cuarto. Al final se recuperaron, y de no ser por la magia de Aaron Rodgers, quizá hubieran podido ganar, porque iban arriba faltando 40 segundos. Así que de acuerdo a Prescott, dice, aprendimos la lección, queremos jugar. Además, Siquelio se va a convertir este domingo en el líder corredor de la liga por segunda vez en tres temporadas como profesional. Saludos, Tapa, y hablando de aprender la lección, la frase que acabas de utilizar refiriéndote a Elliot, pues lo de Jason Garvey, que es la historia de toda la vida con Dallas, de pronto un par de semanas la gente ya lo quiere fuera, ahora el título divisional, bueno, pues volvió a calmar las aguas en ese sentido, pero para ti, que ya llevas tanto tiempo cubriendo este equipo, hablando con Garvey y demás, qué tan importante va a ser ahora, ya pensando no en esta última semana, pensando en la postemporada, pues toda esa experiencia que quieras que no, se ha ganado Jason Garvey al frente de este equipo. Sí, no, un fuerte abrazo. La verdad es que él no tiene garantizada su posición para el próximo año, mucho va a tener que ver de lo que suceda en playoff. El dueño obviamente por ahí de octubre, cuando las cosas estaban difíciles, tenía que salir a respaldarlo, como nunca había yo visto otro entrenador, hasta tres veces por semana de manera pública, Garvey era cuestionado directamente si su trabajo peligraba, si sentía el apoyo. Ahora se ha quedado callado, pero de manera indirecta. Por ejemplo, ayer dijo Jerry Jones, tenemos equipo y lo hemos rodeado de talento a Garvey y a Doug Prescott para competir lejos en la postemporada. Eso se refiere también a que llegó a Mary Cooper, a que han descansado titulares, a que Ezequiel Elliott está jugando mejor que nunca, que tienen la mejor defensa probablemente en los últimos 15 años, que son los que he tenido la oportunidad de cubrir aquí. Así que si este equipo no cierra bien playoff, no gana yo creo que la primera semana contra los Seacogs, que es muy probable que les toquen en este estadio, donde solo perdieron un partido como locales. ¿Quién sabe si vamos a ver a Jason Garrett aquí la próxima temporada? Incluso te digo que van a jugar con titulares, al menos de arranque en la primera mitad de este domingo, porque no quieren la presión de perder contra los Giants, que van a descartar a cinco jugadores titulares y que se le venga presión encima al entrenador, porque en Dallas la gente sigue molesta con él. Tapa, qué gusto saludarte, soy Katia, ya hablábamos del panorama de la Nacional, contrario a la Americana, porque en la Nacional quizá todo ya más fijo, los Saints ahí arriba, y en la Americana donde todavía algunos se pueden meter, todavía algunos según la combinación de resultados pueden terminar siendo el sembrado número uno, así que te voy a preguntar, ¿a quién le pones tú la fichita para ser sembrado número uno en la Americana? ¿Qué tal, Katia? ¡Qué gusto! Me gustaría, igual que a ti, que fueran los Ángeles Chargers, pero creo que por el asunto del calendario en la última semana, va a terminar siendo el equipo que mejor ha jugado en la conferencia, que son los Kansas City Chiefs, porque van a recibir, van a enfrentar, perdón, a unos Raiders que no tienen ni pies ni cabeza, que están pensando más en dónde y contra quién van a jugar el próximo año, mientras que para los Chargers, el partido en Denver no va a ser fácil, van a enfrentar a un equipo que probablemente se está jugando su futuro en diversas posiciones, incluyendo la de entrenador en jefe. Yo creo que esos dos equipos va a ser una tristeza el que se vaya a la ronda de comodines teniendo prácticamente la mejor marca de la conferencia. Así que, después de ver la histórica temporada de Padma Holmes, a pesar de la mala defensiva que tiene Kansas, la peor en toda la NFL, creo que van a ir a ganarle de manera fácil al equipo de los Raiders, y se van a apoderar de lo que ha sido suyo durante toda la temporada, la primera siembra en la americana. Eso en el tema de la NFL etapa, ya nos decías que en estos momentos Notre Dame está entrenando muy cerca de donde te encuentras tú. Para los románticos del fútbol americano colegial, evidentemente muy contentos por el retorno de los Fighting Irish a la disputa por el campeonato nacional, y Clemson, que ha venido haciendo las cosas muy bien en los últimos años, ¿qué podemos esperar de este enfrentamiento en las semifinales de estos playoffs de fútbol americano colegial en Estados Unidos? Sí, como lo acabas de decir, lo primero que podemos esperar, fiesta, ¿eh? Los aficionados de los irlandeses peleadores han invadido la tienda de souvenirs, el centro de Dallas, todo, ellos son como los cowboys de colegial, perdón por la comparación, ¿no? Porque desde 1988 no ganan un campeonato, pero son el equipo más seguido, Televisión Nacional traen todo. Y por otro lado, dos duelos de buenas defensas, la de Notre Dame, la décimo primera en eficiencia, la de Clemson agresiva, la mejor para presionar corebacks en prácticamente todos los departamentos, segundos en capturas, dos equipos jóvenes y un Davos Winnie, el entrenador de Clemson, que ha sido el único capaz de derrotar en juego de campeonato nacional en los últimos años, Alabama con Nick Sevan. Incluso este equipo perdió a su mejor jugador, probablemente, de ambos lados del balón, que es el taque defensivo, Dexter Lawrence, por salir positivo en una prueba antidopaje, incluso hoy se dio a conocer la prueba B, y de cualquier manera, Ian Book, el coreback de Notre Dame, me decía hace unos minutos cuando llegaron a entrenar, que van a encontrar maneras de presionarlo, que sabe que van a venir disparos por cualquier parte de la línea, y sobre todo, va a ser un partido en el que Notre Dame con Brian Kelly, su entrenador en jefe, tendrá que demostrar que realmente son el equipo tres de la nación, han sido muy criticados por esa siembra, muchos creen que porque son precisamente el equipo más popular, y por primera vez en su historia buscan ganar trece partidos, y para mala suerte de sus aficionados, están cero cinco en juegos de tazones del BCS, o en playoff colegiales desde que se instaló este joven sistema, así que Clemson, obviamente favorito para llevarse el enfrento, pero ambiente va a haber, créemelo, ahorita Notre Dame tiene sitiada la ciudad de Dallas. Tapa, ya lo mencionas, Clemson es el gran favorito, la gente está segura que otra vez vamos a tener a Clemson y Alabama disputando el título del fútbol americano colegial, pero también hacías mención de lo de Dexter Lawrence, no solamente es él, que es uno de los más importantes en esa defensiva de Clemson, son tres jugadores los que ya se dio a conocer que la prueba B fue positiva también, y no van a estar. ¿Hay posibilidad real, más allá de la invasión de Irish que acabas de mencionar, de que en el terreno de juego Notre Dame de una gran sorpresa? Sí, por supuesto, este equipo incluso creo que ya lo ha tomado más en serio porque saben que no es fácil llegar aquí, quizás los aficionados y el propio equipo de Clemson se ha acostumbrado, hoy Clemson no entrenó, los irlandeses están allá afuera entrenando desde las dos de la tarde tiempo de México, parecería que están jugando un superbol por un lado, por otro lado, el coreback Ian Book no pierde balones, esa va a ser la gran diferencia, incluso que él y el entrenador en jefe decía, si Book, un muchacho joven que ha tirado dos pases de touchdown mínimo durante ocho partidos esta temporada, puede cuidar esa pelota, suelta rápido para que no le llegue la presión y la defensa que es la más fuerte que va a enfrentar Trevor Lawrence, el coreback de la Universidad de Clemson por mucho esta temporada, puede hacer que se incomode, yo creo que Notre Dame puede salir con la mano en alto porque además es el equipo que siempre trae esa filosofía de que hay que morirse en el campo, hay que estar en la raya y reitero, un equipo que busca su primer título desde 1988 cuando la estrella era Rajiv Ismael, otro exjugador de los Dallas Cowboys por cierto. Perfecto, Tapa, pues muchísimas gracias, fuerte abrazo y mucho éxito justamente en la cobertura de este fin de semana que te va a evidentemente tocar por varios frentes, así que los invitados a que no se pierdan las semifinales del fútbol americano colegial Notre Dame contra Clemson este sábado a las 3 de la tarde tiempo de la Ciudad de México el Cotton Bowl el 3 enfrentando al equipo número 2 y también tenemos al 1 contra el 4 Oklahoma contra Alabama Duelazo este sábado a partir de las 7 de la noche también tiempo de la Ciudad de México así que por la pantalla de ESPN no se puede perder el fútbol americano colegial llegando a la parte más interesante y más emocionante del año momento de ir hasta Cuapa porque allá se encuentra Marcelino Fernández perdón, perdón, perdón de Cuapa se fueron al aeropuerto y me refiero obviamente a las Águilas de la América no creo que Miguel Herrera le haya dado ride a nadie evidentemente porque creo que no cabían en su carro habló Miguel Herrera de cara a lo que va a hacer este compromiso en Houston contra Santos Laguna Marcelino Fernández del Castillo en el aeropuerto adelante Marce Saludos Toño amigos de ESPN Radio Fórmula América viajó este viernes a Houston, Texas para enfrentar el sábado al Santos Laguna en el estreno de su corona obtenida en el apertura 2018 las novedades para las Águilas es que están en busca de un centro delantero sin embargo Miguel Herrera habla de la situación de Mauro Bocelli y también de Nicolás Castillo además confirmó las salidas de Pedro Arce y del argentino Cristian Insaurralde como lo he dicho Bocelli es una situación atractiva no puedo decir que no es un tipo que nos atrae pero bueno también sabemos las normas de la directiva estamos buscando a alguien obvio más joven con otras circunstancias pero reitero Bocelli no es un tipo que me desagrade a mí es más cuando me lo nombraron dije que es un jugador que me gusta que me ha agradado siempre la circunstancia pues obviamente buscamos las reglas de la directiva tratar de buscar jugadores que te rindan por mucho tiempo en el club todos están bien como les dije nada más Cristian Insaurralde y Pedro que bueno ya Pedro se despidió Cristian todavía fue a entrenar el día de hoy todavía están viendo qué sucede con él pero los dos son los únicos que no en mi cabeza no están este día reportaron en el campamento de las águilas Paul Aguilar y Oribe Peralta y realizaron el viaje a Houston el resto de los futbolistas que todavía no lo han hecho lo harán hasta el próximo jueves 3 de enero una semana antes de su debut en liga que será el viernes 11 ante el Atlas Toño amigos de ESPN Radio Fórmula regresamos con ustedes perfecto Marce pues muchísimas gracias así las cosas entonces con América viaja pues a Houston no sé qué tan emocionado estén los jugadores en estos momentos para nada emocionados porque estaba el compromiso de ese partido decíamos estuvieron pocos días después de estar festejando el campeonato todavía seguían en la fiesta en la emoción de la copa y ya tenían que regresar a reportar para hacer las pruebas médicas los exámenes el 26 de diciembre y si le sumas que lograron aplazar el inicio de torneo para ellos creo que más doloroso el tema de tener que viajar a Houston a este partido ya ni el shopping en Houston les va a llamar la atención ahora ni eso los está motivando por ahora además tengo entendido que ni siquiera han tenido todavía la comida con Emilio Azcárraga o sea era tan poco el tiempo que tenían de vacaciones que al día siguiente varios jugadores del título el día siguiente del título le pidieron a la directiva retrasémosla un poco para tratar de ganar de gozar de algunos días más aprovechamos para despedir por cierto la gente que nos sigue a través de Radio en Radio Fórmula continuamos algunos minutos todavía más en televisión muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana si algunos jugadores sobre todo los que iban a Sudamérica viajes más largos ya tenían los vuelos y en el momento en el que estaban en el vestidor en el término del festejo se rompieron filas cada quien ya era libre entonces por ahí de que se tuviera que posponer la comida sobre todo porque ya no iban a estar todos y que pudieran aprovechar lo más posible esos días libres ahora una América que sí creo Memo y lo decía Herrera y evidentemente creo que a todos nos quedó claro más allá de que consiguieron el título y la cantidad de goles que marcaron en la temporada le urge un centro rentero sí y sería prácticamente lo único porque bueno si el equipo te funcionó tan bien pues mantener la base reforzar eso que sí parece dudoso no pensar en que traigan un delantero después de cómo cerraron el torneo pero tampoco te puedes dormir tampoco te puedes quedar totalmente quieto si puedes mejorar sobre todo lo que decía Miguel en cuanto a Bocelli bueno a quien no le encanta Bocelli pero la verdad se ve complicado la petición número uno la estrellita está puesta en un centro delantero si se da la salida de Diego Lainez que es muy posible que esté ya muy avanzada la negociación para que pueda ir a Europa entonces se abriría la puerta de buscar algún volante que pueda suplir esa posición pero se ha embarajeado en hombres el tema de Bocelli la última vez que pregunté me dijeron la edad cobra mucho no sé qué tantos por ahí se se bajara el sueldo algún intercambio por ahí ahora que van a jugar con Santos que se pudiera platicar porque también me habían comentado previo a la final que estaba prácticamente arreglado Renato Ibarra con Santos pero después de ser campeones no sé qué tanto allí y si se va Lainez además si se va Lainez que tanto cambia el tema de las negociaciones porque te pueden decir una cosa un día y cambia la situación debido a las circunstancias al día siguiente les prometimos que con todo y que era 28 de diciembre no teníamos ninguna de esas noticias broma preparado para ustedes para que no tuvieran ninguna preocupación esto les prometemos que no es una broma porque además lo utilizó Miguel Herrera el día de ayer nos referimos a este extraño automóvil futurista que evidentemente en cualquier momento saldrá ahí está así llegó Miguel Herrera al entrenamiento ¿qué te parece? bien pues lo ves pues como como niño con juguete nuevo que le trajo santa llegando a Coapa después además del trofeo de ser campeón de liga este juguete nuevo el trofeo no cabe en ese carro original es la palabra me parece ¿no? sí no sé si esté muy cómodo ajá no tiene ni puertas viene ahí al aire libre está como chaparrito también o sea lo decías también tú Toño es como cuando al batimóvil se le quitan las partes de afuera y se queda nada más lo del centro es original pero platícanos Toño en cuánto hace el chistecito el chistecito está bastante bastante para que le apunten ahí para que no crean que es porque estamos en situación de ahorrar ni mucho menos no si le pasa le pasa al melón Katia muchísimas gracias mi amor gracias gracias a todos ustedes sigan en sintonía de Líder Mundial